Trabajando con Moodle nos encontramos con una dificultad. Queríamos cambiar las calificaciones de los alumnos en el calificador y resulta que no lo podíamos hacer porque después de pasar a determinada cantidad de cambios no podíamos volver a cambiar calificaciones de ningún otro alumno. Y a veces necesitamos calificar manualmente, por lo tanto, descubrimos que uno de los problemas, o parece que el problema, viene por el tema de la configuración del navegador. Es decir que hay que cambiar el callé y vaciarlo, y hay que también vaciar historial de descargas, historial de navegación. Para eso, abriendo el navegador, el Google Chrome en este caso, arriba a la derecha tenemos un menú, vamos a la configuración, cuando se abre la configuración, abajo de todo dice mostrar opciones avanzadas. Haciendo clic ahí, se despliega el menú completo de las opciones del navegador y nos interesa esta región. Aquí ponemos borrar datos del navegador y dejamos las opciones determinadas. Eliminar historial de navegación, eliminar historial de descarga, vaciar callé, eliminar cookies y datos de sitios y complementos. Aparentemente, el tema del callé y las cookies y los complementos son las dos dificultades que no nos permiten cambiar las notas después de determinada cantidad de alumnos. Ponemos borrar datos del navegador, se borran, y luego lo reiniciamos. Lo cerramos, lo volvemos a abrir. Vamos a la plataforma. Vamos a buscar por el correo, tenemos que iniciar sesión. Cuando iniciamos sesión, podemos ingresar luego a un correo para entrar directamente a la plataforma. Van a notar que al principio por ahí la navegación es un poco más lenta porque justamente no tiene nada guardado de las páginas que hemos navegado antes. Y hacemos clic, supónganse, en uno de los mensajes de los alumnos. Esto nos va a llevar directamente a la plataforma. Una vez que baja la plataforma, ingresamos a ella. Vamos a mis cursos de HM53. Aquí estamos en una materia que necesitábamos cambiar la nota de muchos alumnos. Vamos a calificaciones. Y en las calificaciones ponemos activar edición. Arriba a la derecha. Vean ustedes que en este caso nosotros tenemos que cambiar las calificaciones de aquellos alumnos que tuvieran notas que estuvieran por debajo de los 50 puntos por la dificultad particular que tuvimos en esta actividad. Acá tenemos que el alumno Maximiliano Álvarez tiene 32,50. Y la calificación había que multiplicarla por 2. Por lo tanto su calificación va a ser de 75. Apretamos Enter. Y vamos a buscar el alumno y nos vamos a dar cuenta que Álvarez Maximiliano, este que está aquí, tiene una calificación de 75. Se ha guardado. Si yo después de cambiar varios alumnos, una vez que hice esto de borrar el cachet, vuelve a pasar, lo que tengo que volver a hacer es otra vez el procedimiento. Ir a configuración, avanzadas, borrar y listo. Lo puedo volver a cargar. Con esto tendríamos solucionado el inconveniente de cambios de notas. Espero que les sea de utilidad este nuevo video de Moodle para mortales. Nos vemos en el próximo video.